Música Hicimos esta caminata para concientizar sobre el Día Mundial de la Osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que afecta al esqueleto, generando fracturas ante traumas mínimos. Y se previene esta enfermedad con una adecuada ingesta de calcio, que puede ser en los lácteos, con vitamina D, que la obtenemos como hoy, exponiéndonos al sol y haciendo ejercicio. ¿Cuál es la importancia de la actividad física dentro de la enfermedad? Los huesos y los músculos están íntimamente relacionados. Nuestros huesos son los que nuestros músculos quieren que sean. Cuando hacemos ejercicio, estamos estimulando directamente a nuestra masa esquelética. Por eso, para prevenir la osteoporosis, necesitamos hacer actividad física. Muy bien. Y para cerrarnos, ¿podrías compartir 5 consejos para cuidarnos nuestra salud? Sí, tener una adecuada alimentación. Especialmente para la osteoporosis necesitamos una ingesta adecuada de calcio con 2 a 3 porciones de lácteos por día. Exponernos al sol para la vitamina D. Si no podemos exponernos al sol, podemos tomar suplementos. Tercero, hacer actividad física. Y cuarto, ir al médico, si tenemos, por ejemplo, una fractura o algún factor de riesgo. Y quinto, si tenemos osteoporosis, no desesperar. Hay tratamientos muy eficaces que nos pueden ayudar a mejorarla y a recuperar el esqueleto. Bueno, estamos empezando a salir a caminar y como somos amigas del colegio, pero somos pacientes divinos, decidimos sumarnos que era un día divino para salir a caminar. La importancia de mantener huesos fuertes y hacer una actividad física reglada, aunque sea media hora, si pudiéramos hacerlo 3 veces por semana, 4 veces por semana o todos los días, sería lo ideal. Así que lo que nos llevamos es el compromiso de hacernos ese tiempo para caminar o lo que sea de mover el cuerpo. Cualquier actividad física, pero que sea periódica. Bien, bueno, yo trabajo en la Fundación Pilares, es un centro de CONIN, que es de prevención de la desnutrición infantil. Y bueno, estamos recolectando las leches, que es la entrada para la caminata. Y bueno, van destinadas a las madres que asisten al centro, que asisten una vez por semana y se les da a cada niño una vez por semana una de estas leches que ayuda a todo el tratamiento que nosotros hacemos, que es con pediatras, con nutricionistas, con terapistas ocupacionales, psicopedagogas. Así que es un trabajo duro, pero que va adelante y todo para la prevención de la desnutrición. Yo soy nutricionista y hago taller de cocina, enseñando a cocinar a las madres. Así que bueno, es muy importante esta donación porque hace que podamos complementar todo el tratamiento. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo hace un año ya vengo parada de varios años de no hacer actividad por mi enfermedad que es la esclerosis múltiple. Y empecé este mes a hacer tres maratones y hoy me motivó más que nada el no quedarme en casa porque el día a día, el luchar, el seguir adelante, el hacer ejercicio, me da pilas. Y si me achancho, me quedo, no sigo para adelante. Y eso, me da fuerza. Mirá, este año la verdad que fue un año bastante sedentario porque no hice ningún tipo de deportes, años anteriores sí. Fui motivada por una vecina que me insistió en venir, ya hice anteriormente otras. Pero es como dice ella, el hacer ejercicios como que te llenas de energía, el venir caminando hoy bajo el sol, respirando, mirando este paisaje, la verdad que te motiva a seguir haciéndolo. Gracias. Gracias.